No hay nadie más pendiente por entrar, me parece. Bien, son ciento cincuenta y ciento sesenta. Bien, vamos a... Buenas noches, señores alumnos. Gracias, Valeria, por el apoyo. Están escuchando todos unos quince minutos antes de la clase teórica de shock que van a tener con el doctor Juan Zapata. Bien, esta es la intención, básicamente, es el desarrollo del test formativo que han tenido, el primer test, en la cual vamos a dar... Sí, doctor, disculpe que lo corte, falta que empiece a grabar la clase. Sí, 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 justo ahorita lo acabo de ver, sí. Gracias. 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 Sí, creo, Valeria, ya estamos grabando. Bien. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a la evaluación formativa que han tenido. Bien. Este es el resultado. Han dado 220 son los estudiantes que han dado, es un error, de los cuales hay 39 estudiantes desaprobados, 181 aprobados. ¿Ok? Estos son los rangos de calificación que han tenido ustedes en esta curva. Ustedes ven que el mayor porcentaje o el mayor número de aprobados con 16 es 69 alumnos. Entonces, está dando un porcentaje de aprobados, 82%, aprobados y 18% es aprobado. Ojo, chicos, ese 18% es muy alto. Las comparaciones no son buenas, pero sí son referenciales. La promoción anterior solamente tuvimos, creo que, un 2% es aprobados en esta formativa. Asumo que es por los múltiples trabajos que están teniendo, pero no se descuide. La evaluación formativa son preguntas sencillas, diferentes del parcial que se toma. Bien. Vamos a desarrollar la primera pregunta. Rápidamente, tenemos acá, en relación al triaje hospitalario, marque la alternativa más adecuada. La respuesta correcta que ha tenido 5.45 de aciertos o respuestas correctas por ustedes es la letra A. Clasifica al paciente según prioridad de atención y gestiona un servicio en base a riesgo clínico. Eso es lo más importante. Creo que todos han asimilado la clase del doctor Amado sobre el triaje, que es un aspecto importante que queremos cultivar en ustedes para que sepan discernir la atención en prioridades. La segunda pregunta, respecto a la definición del triaje, marque la alternativa más adecuada. Respuesta correcta de las 5 alternativas. Proceso de gestión de riesgo clínico que selecciona un paciente en base a su grado de urgencia. Otra pregunta importante para que ustedes empiecen a tener raciocinio clínico y discriminativo de las prioridades de atención. Me da gusto porque hay 86.82% de respuestas correctas que han tenido. Tercera pregunta, en relación a las compresiones torácicas de alta calidad, señale la respuesta correcta. Ninguna de las 4 alternativas son la correcta. La primera es una respuesta teórica, básicamente, pero que es importante que sepan ustedes por qué las compresiones tienen que ser adecuadas en la frecuencia y en el intervalo adecuado. Se tiene que mantener una perfusión coronaria de 10 milímetros a más de mercurio, obviamente, para tener una recuperación de la circulación espontánea. No hemos llegado al 50%, chicos, ojo, hay que saber, no solamente dar masajes, sino saber por qué damos masajes y qué significa el dar una buena reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Ojo, atención con eso, eso va a servir para ustedes todos. Cuarta pregunta, en reanimación cardiopulmonar, cuál es la relación correcta en un solo rescatador, obviamente, la relación 32, no 30 compresiones, dos ventilaciones. Esto, si es bueno, todos saben, perfecto, 93, casi 100%, debió ser 100% la respuesta, todos han debido tener una respuesta correcta. Bueno, pero es válido, más del 90%. Como les digo, importante es conocer lo que hacemos y el por qué la fisiología implica la reanimación cardiopulmonar. Bien, quinta pregunta. Paciente con diagnóstico de IMA-ST elevada en derivaciones 2, 3 y ABF, señale la respuesta correcta. Desde que estamos en las derivaciones 2, 3, ABF, obviamente, estamos asistiendo a qué? Está localizado el infarto en la cara inferior del corazón. Entonces, dentro de las alternativas que ustedes deben haber marcado correcta, es la primera. Puede estar comprometido el ventrículo derecho, ¿no? Siempre cuando hay un IMA-diafragmático, tenemos que descartar con la toma de derivadas precordiales, si hay compromiso ventricular derecho o no. ¿Por qué? Porque puede darnos hipotensión shock. Tenemos 67.27% de ustedes que han marcado la respuesta correcta. Es el punto débil de ustedes, siempre un poco la tabriología. Bien, sexta pregunta. Paciente mujer de 80 años con dolor torácico y bloqueo de rama izquierda reciente. La respuesta correcta, obviamente, ¿se considera un síndrome coronario agudo? Sí. La edad, la imagen de bloqueo de rama izquierda reciente. Y si a eso asociamos que la paciente puede tener comorbilidades, es importante siempre considerar y descartar que no haya un síndrome coronario agudo como causa de esta alteración. De esto, solamente 38.18%. Cuantifico un poco más, siempre que la biología es un poco bajo en lo que no les gusta dentro de las promociones que hemos asistido con más de 20 años. Bien. Vamos a la séptima pregunta. Los zapatos se nos están cansando. En el siguiente trazado, ahí ustedes ven, pues, 72% tienen una respuesta correcta. Ustedes ven claramente acá un ritmo normal, la onda PQRS, una contracción prematura ventricular. Igual, igual, ritmo normal, contracción prematura ventricular. Estamos hablando de un ritmo de vigeminismo, ¿no? Normal, extrasístole, vigeminismo. Si fuese dos normales, una extrasístole, trigeminismo, ¿ok? Entonces, estamos frente a un ritmo vigeminal, ¿no? Respuesta correcta, vigeminismo. Octava pregunta, en la terapia farmacológica, la dilidocaina es el tratamiento de elección en, eso están en las diapositivas del doctor Arevalo, son las contracciones prematuras ventriculares multifocales, ¿no? Multifocales, ¿bien? Solo 38% ha alcanzado la respuesta correcta. Me imagino que acá hay muchos que van a ser cardiólogos o están aficionados por la cardiólogía. Este, novena pregunta, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos son más específicos de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Bien? Es injuritación yugular, hepatomegalia, así, ¿no? Obviamente, las otras tienen ahí un truquito en las cuales no son correctas. 86.36% han tenido una respuesta adecuada. La última pregunta, en la insuficiencia cardíaca congestiva del adulto, ¿cuál es el criterio mayor para el diagnóstico? La respuesta correcta, disnia paroxística. Entonces, de esos han tenido 87% de certeza en la respuesta. ¿Bien? Esto resumiendo, estos son ustedes, ojo, 39 alumnos desaprobados en esta formativa. Como digo, las comparaciones me sirven de referencia. El promedio promocional que están sacando entre ustedes, el 16.14.12, más bajo que la promoción pasada, 16.93. Les traigo eso porque, ojo, queremos que la universidad ocupe un buen puesto en el amplio. Entonces, pero eso depende de ustedes bastante, de lo que ustedes puedan sacar de todos sus docentes, todos sus cursos. Pregunte. La única manera de aprender es preguntando, ¿no? ¿Por qué insisto? Porque, obvio, tenemos que mejorar. Si toda la promoción sale 14.12, imagínense, es un promedio de promoción. Eso traslademos cuando ustedes estén en el UNAM, vamos a tener un promedio. Ustedes saben que en todas las universidades hay décimas, centésimas, que nos van desplazando de los lugares, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a alcanzar un buen nivel. Entonces, en ustedes está de que la universidad ocupe un buen puesto. Y esto también les va a servir a ustedes, dentro de toda su categorización, en los exámenes que vayan a tener. Bien, chicos, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Algo, si no, para pasar a la clase del doctor Zapata, que está escuchándonos en este momento. Hola, ¿me escuchan? Sí, que se lo escuchan. Ok, bien, perfecto. Creo que no hay este... Ya, creo que no hay ninguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. La pantalla. Bien, doctor Zapata, ¿me escucha? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya, te escucho un poco bajo. Valeria, ¿cómo escuchas al doctor Zapata? ¿Sí? Igualmente, doctor, un poco bajo. Un poco bajo, ¿ahí? ¿Ahí me fue bien? Sí, sí. ¿Ahí me va? ¿Cómo está Valeria? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Ya, este... Bien, entonces, este... Juanito, te dejo a ti. Ahora sí puedes compartir, creo que ya cerré ya mi pantalla. ¿Todavía te veo? No, doctor, todavía sigue compartiendo pantalla. Sí, sí. Ahora sí. Ya, ahora sí está como estamos con la pantalla de los dos zapatas. ¿Ahí me ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora sí. Sí, Juanito. Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? También, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy día vamos a revisar un tema muy importante para todos ustedes, para los que hacemos práctica de emergencia, es un tema muy apasionante, así que vamos a revisar el término de lo que es CHO, el término de lo que es CHO, los estadios de CHO, cuándo llamamos un CHO indiferenciado, cuándo llamamos un CHO refractario, un tipo de CHO, etcétera. Quiero comenzar con una parte muy importante para mí, cuál es la historia del CHO. La historia del CHO es muy importante porque nos va a permitir entender desde la época de Hipócrates, hasta la época moderna, cómo es que se han manejado los conceptos de CHO. Para que vean que, paulatinamente, se ha ido evolucionando y tenemos ahora los conceptos mucho más claros. Es así que el CHO se ha comenzado a hablar desde la época de Hipócrates, o sea, hace más de miles de años. Posteriormente, pues, apareció el CHO como término, antes se hablaba CHO, después se cambió por CHO, que se conoce ahora. Posteriormente, Lata hizo los estudios postraumáticos de los pacientes. Acuérdense que en la época antigua, el CHO se ha desarrollado más por CHO traumáticos, CHO hemorrágicos, infecciosos, etcétera. Antes, acuérdense ustedes que no había antibióticos, la cirugía era obsoleta. Por eso se hablaba de los... Doctor, disculpe, ya no se le escucha. Sí, en la época de... ¿Ahí me copian? Ahora sí, de nuevo. En la época de Hunter, en el año 1794, él dijo que el tratamiento no se podía ser eficaz si no se fundamentaba en producimiento de las causas. Miren, desde esa época ya se hablaba de que alguien estaba produciendo CHO, pero que era muy importante averiguar las causas. Miren, desde el año 1794. Y ahí, este, que Moses, en el año 1867, populariza este término, el término de CHO. Pero es en el año 1865, hace un tratado y escribe la primera en la época... Doctor Zapata. En la época de... En la época de Egipcio, el rey México, muere por una picadura de insecto. Y ahí, la descripción del primer CHO anafiláctico que vemos en la historia de estos tipos de CHO. En el año 1872, pero, ya comienza a explicar... Doctor Zapata, doctor Zapata, ¿me escucha? Disculpe que interrumpa. Sí, no sé. Se te va el audio un poco, Juanito. Se te va, o sea, se aleja un poco el audio. De repente estás un poquito lejos del micro. Manténlo constante ahí, por favor. ¿Ya? Te aviso cualquier cosa. De la maquinaria de la vida. Que finalmente eso es un CHO, ¿cierto? Como vemos ahora, esa es la palabra del CHO, cuando el CHO es irreversible. Es decir, que no hay un tratamiento de lo más, de la maquinaria de la vida. ¿Cuál es la vida? Básicamente entendido como cédula. Pero Barren va un poco más allá y dice que no. Que es una pausa momentánea del acto de morir. Y efectivamente, también este, dentro del concepto moderno, porque es una pausa momentánea del acto de morir. ¿Esto qué significa? Que es una pausa momentánea del acto de morir. Craig ya hace un estudio experimental y ya comienza a aparecer lo que es el colapso vascular. Entendido ahora, efectivamente, sí existe un colapso vascular. Como todos sabemos, existe una insuficiencia vascular. Entendido es el concepto que se ha olvidado hasta ahora. Él habla de un trastorno en la circulación venosa. ¿No? Esto se ve básicamente en el shock constructivo. Doctor Zapata. Sí. Wilson Watson. Wilson Watson estudia la importancia. Este es, al final, el único año animado. O sea, a partir del año 1921, ya se puede ir a estudiar el shock de manera espiritual. Doctor Zapata. Doctor Zapata. Sí. Se te va el audio, se te va el audio, se te va completamente, se escucha bien bajo. Ahora sí te escuchamos, pero por momentos se te va. Sí, de repente. Voy al tren en shock, voy al tren en shock. Sí, pues, estamos lejos del hospital, no sé cómo rescatarte. A ver, a ver. De repente, Juanito, a ver, a ver, por favor. A ver, Pete, voy a... Voy a revisar mi audio. Ahorita sí te estamos escuchando bien, ahorita, ahorita sí te escucha bien. De repente te alejas un poco del audio. A ver, apriételo. ¿Ahí me copian? Sí, sí, te copiamos bien, te escuchamos bien. Ahora sí. Sí. Perfecto. Disculpen, esta tecnología, estamos en la nanotecnología todavía, nosotros. Entonces, ahí ya donde se habla de disequilibrio vascular, etcétera, y llega Canon en el año 1940, donde ya habla del ácido láctico. Ya, el ácido láctico como algo final de lo que he hecho, que luego en la clase vamos a ver que efectivamente es un acto final de lo que he hecho. Después, en el año, en el, perdón. Un ratito, ¿eh? Un ratito. Un ratito. Ya, Balas, Weaver, Guyton, Guyton ya llega donde, ya habla de una deuda de oxígeno. Efectivamente, hay una deuda de oxígeno. Cuando, como ustedes saben, el shock viene a ser la deprivación de oxígeno, ¿cierto? Porque hay una falla en entrega del oxígeno, la cédula falla en captar el oxígeno, o consume una cantidad de oxígeno, y luego le elimina la cantidad que no usa, más o menos un 30%. Pero, bueno, cuando se incrementa el metabolismo, esta extracción que se hace, de repente se hace más, y la célula llega a tener un déficit de oxígeno. Eso es explicado por Guyton en el año 1960. Después, Schumacher ya habla a nivel molecular de lo que es shock, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, este es el avance de lo que es, finalmente, el concepto de shock que vamos a revisar durante la clase, históricamente documentado a través de los años. Entonces, ¿qué entendemos por shock? El shock, como toda enfermedad, es un síndrome dinámico y progresivo. Es un fracaso de sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión pisular. Primer concepto que tenemos que tener nosotros, perfusión tisular, adecuada perfusión tisular. O sea, si no tenemos una adecuada perfusión tisular, implícitamente ya estamos hablando de shock. Acuérdense, una perfusión tisular no es igual a una adecuada presión arterial. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están hipotensos, pero no están hipoperfundidos, no están en shock. Al revés, hay pacientes que están hipoperfundidos y normotensos. O sea, no es igual, no es igual. Perfusión a hipotensión. Pero hablar de shock ya es hablar de un fracaso circulatorio para mantener una adecuada perfusión. O sea, nuestra meta, nuestro objetivo en cualquier tipo de shock, cardiogénico, séptico, distributivo, etcétera, es mantener una adecuada perfusión tisular. ¿Qué pasa si no se corrige esta perfusión tisular? Si no se corrige esta perfusión tisular, va a sufrir un daño a la célula y por ende puede producir la muerte. Entonces, ¿pero qué entendemos cuando un paciente está hipotenso? Es importante tener el concepto de hipotensión. Hipotensión básicamente se acepta como una presión sistólica menor de 90 o una presión media menor de 65. ¿Está bien? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Para que nosotros logremos revertir el shock, una de las principales metas es mantener una presión media mayor de 65. Entonces, ¿qué es el shock? El shock es una falla circulatoria para mantener una perfusión tisular efectiva. Perfusión tisular efectiva. Y los sitios comprometidos, básicamente, es la microcirculación, el interticio y la célula. Entonces, ¿qué pasa si no logramos una perfusión tisular efectiva? Se desencadena toda la cascada que ustedes conocen muy bien ahora, que consiste en la destrucción celular. La destrucción celular finalmente va a llevar a la liberación de todos los mediadores que conocen ustedes, citorquinas, interroquinas, factores de necrosis tumoral, procobulantes, anticobulantes, que finalmente todo eso va a llevar a una destrucción de la célula. La célula destruida va por todos los cuerpos, va por todo el cuerpo como un ente extraño y va a producir más daño. Solamente la célula, sin tener en cuenta el germen, el trauma, etc. Solamente los desechos de la célula producen daño a nivel celular. Es importante entender que el shock también tiene estados. Entonces, hablamos de tres estados de shock. Uno es el estado estadio 1, o llamado el pre-shock, o el shock compensado. Dos es el estadio 2, o shock establecido. Y tres es el estadio llamado falla multiorgánica. Acuérdense que nuestro paciente en emergencia puede llegar en cualquier estadio, ¿cierto? Paciente que sufre un accidente automovilístico en la medida de emergencia y puede llegar en estadio 1. En estadio 1 es pre-shock. O sea, todo está compensado. Acuérdense que cuando hay shock, digamos, baja la presión, se activa todo el sistema que ustedes conocen. Liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, vasopresina, etc. Y eso finalmente lo que va a hacer es compensar el shock, ¿sabes? Entonces, para mantener la presión adecuada, cuando los sistemas de compensación del shock se activan y compensan la presión arterial, estamos hablando de un paciente estadio 1. ¿Qué significa? Que clínicamente el paciente lo podemos encontrar pálido, taquicardico, diaforetico, pero normotenso. Estadio 1 de shock. A diferencia que cuando estos sistemas de compensación son vencidos, o los contrasistemas, digamos, llega a tal que la presión arterial baja y ya se establece el shock establecido. Cuando esto pobreza, finalmente, cuando hay destrucción celular, todo lo que hemos visto, pasa a fallar el sistema, ¿cierto? Entonces, lo conocemos como difusión orgánica, la difusión orgánica. Entonces, con estos conceptos, ¿a qué dimos? Nosotros podemos decir, nuestro paciente está en shock, está en un shock séptico, está en estadio 1, o está en shock séptico, está en estadio 2, está en shock con estadio 3, o sea, con una falla mucho orgánica. Entonces, es importante cómo podemos nosotros detectar en qué etapa de estadio o etapa de shock está nuestro paciente, de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo el día. ¿Vale? Lógicamente, la meta del médico de emergencia es detectar el shock en el estadio 1, o si está en el estadio 2, revertirlo. Cuando más rápido, si nos damos las medidas terapéuticas, vamos a revertir el shock. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? ¿Cuál es la importancia de revertir rápidamente el estadio del shock? Si nosotros no revertimos rápidamente el estadio del shock, se van a producir lesiones isquémicas iniciales, o cuando nos demoramos en reperfundir a nuestro paciente, vamos a producir lesiones por mecanismo de isquemia-reperfusión. Entonces, es muy importante tener estos conceptos definidos. Sobre la epidemiología del shock, el shock pues tiene una mortalidad elevada, ¿no? Acá de repente tenemos que exagerar 80, 90, pero va a depender mucho de qué tipo de shock tenemos. Si tenemos un shock séptico, las últimas revisiones, ustedes van a ver diferentes estadísticas, pero las últimas revisiones, en el mes de julio, está el manejo del shock o la mortalidad del shock en el 26%, ¿ya? En la mayoría de países, pues, está arriba del 40, 50%. Estamos hablando del shock séptico. Sobre la mortalidad del shock hipogolénico, según Tintinel, está entre 30 y 40%, y la mortalidad del shock cardiogénico en Estados Unidos llega al 48%. Esto, con todo el desarrollo tecnológico que tienen los países, ustedes ven, es una mortalidad alta. Significa que de dos pacientes que llegan con shock cardiogénico, uno se muere, ¿cierto? Luego vamos a ver todo lo que se hace para el manejo del shock en Estados Unidos, para que vean que a pesar que se hace todo, la mortalidad casi es del 50%. Entonces, como vemos, esta es una patología que tiene una gran mortalidad. Esto es para explicar más o menos cómo es que la hipotensión no es igual a shock, entendiéndose como presión arterial, resistencia periférica por gasto cardíaco, igual a presión, y entendiéndose como aporte de oxígeno, empleo de oxígeno, que la revisa con el doctor Vido Zamora, que es igual a gasto cardíaco por consumo de oxígeno. Si yo doy menos aporte, lógicamente manteniendo mi presión, mi resistencia periférica, puede tener una presión normal, a diferencia de lo que yo pueda tener en el shock. Esto ya lo ha revisado con el doctor Vido, el DO2, el CO2, lo que es una entrega de oxígeno, lo que es un contenido de oxígeno. Esto quiero aprender para que más o menos aprenda. Cuando la entrega de oxígeno, la entrega de la célula, la célula consume, ¿cierto? Consume oxígeno. Eso se llama extracción de oxígeno. Lo que no consume, lo devuelve a torrente sanguíneo. Si lo ponemos con número, más o menos, para entender en cuestión de porcentaje, la entrega de oxígeno es 100%, digamos. Y la extracción de oxígeno es 30%. Lo que no usa es 70%. Eso se conoce como saturación central venosa de oxígeno. ¿Está bien? Eso tiene que ser 70%. Entonces, acá hay dos situaciones. ¿Qué pasa si la saturación venosa está elevada? Entonces, si la saturación venosa está elevada, ¿qué significa eso? Que la célula consume mucho oxígeno o poco oxígeno. Entonces, si la saturación venosa central de oxígeno está elevada, significa que la célula no consume mucho oxígeno, ¿cierto? Lo normal es 30%. Digamos, consume 20%. ¿Qué pasó? Pasó muy rápido, ¿cierto? Es un shock hiperdinámico. En cambio, si la célula consume más, es un shock hiperdinámico, ¿cierto? Entonces, por eso podemos diagnosticar. Ya sabemos que para las metas para manejar un shock, uno es mantener una presión media mayor de 65% y otra es mantener una saturación venosa central mayor de 70%. ¿Está bien? En todas las metas, básicamente, el shock séptico, un shock hemorrágico o carrogénico, siempre va a ser la saturación venosa central mantenerla mayor de 70%. ¿Y cómo sacamos, de dónde sacamos esta saturación venosa central de oxígeno? Esto lo hacemos a través de un catéter. El catéter venoso central se coloca, cuando ustedes conocen, la irregular interna, y ahí podemos sacar, se saca con una aguja de agra, y ahí se va a ver la saturación venosa central de oxígeno. Que esto, en pacientes que tenemos que manejar, nuestra meta va a ser mantener una presión venosa central mayor de 70%. Esto es más o menos lo que hemos hablado, saturación arterial de oxígeno, saturación venosa. ¿Está bien? Entonces, más o menos, ¿qué sucede cuando hablamos de shock? Y decimos que el shock es una hipoperfusión tisular, ¿cierto? Si hay una perfusión tisular a la larga, en la parte final de esta hipoperfusión tisular, va a llegar a una hipoxia. Y la hipoxia, ¿qué va a ser? La hipoxia va a ser, en el naceo hay dos sistemas de energía, ¿cierto? Lo que ustedes conocen. El sistema Cori, y el sistema de, el sistema de la mitocondria oxidativa. Son dos sistemas, ¿cierto? Y luego vamos a ver cómo funciona este sistema para meterlo un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Si hay falta de oxígeno, va a haber un metabolismo aeróbico. Y eso va a conllevar a una acidosis, y la acidosis va a llegar a una difusión celular. Y la difusión celular va a llevar a una activación de la post-inflamatoria, y finalmente va a llegar a una falla multisistémica. Igual, la hipoxemia va a llegar a una, una restitución circulatoria, lo que va a llevar a un, a un daño de esquema de reproducción que hemos visto, y finalmente van a, a dar daño al nivel de la, cédula, traducido como una difusión celular. Quiero que vean esto, este concepto que es muy importante para entenderlo todo esto. Solamente vamos a hablar de, de lo que sucede en un show, ¿cierto? Sabemos que a nivel de célula, de histoplasma, la glucosa se transforma en piruvato, y este piruvato se forma en lactato, ¿cierto? Ese es el metabolismo anaeróbico. Eso nos da dos ATP. Pero cuando, cuando hay oxígeno, este piruvato ingresa, como la ayuda de acetilco encima de, a, al ciclo de clé, que finalmente nos va a dar 36 ATP, o sea, más energía, ¿correcto? Entonces, en shock, lo que sucede es que no hay, efectivamente, no hay oxígeno, o hay poco oxígeno, y lo que va a dominar, va a ser el, el ciclo de cohen, o sea, más glucosa, más piruvato, más lactato, ¿cierto? Entonces, se va a ir, se va a producir esto, y como no hay oxígeno, estas células mitocondriales, se mueren, ¿cierto? Porque estas células mitocondriales, metabolismo aeróbico, finalmente esta destrucción, celular, va a conllevar, a todo el daño celular, ¿cierto? Se van, se van, madurar las enzimas, se van a madurar la membrana, todo se va a liberar, eso es lo que, eso es lo que sucede en shock. Pues no solamente este sistema, ¿cierto? No solamente este sistema, de la glucosa piruvato, lactato, sino también la, los, las catecolaminas que suceden, las catecolaminas que se producen, van a activar este sistema, y van a formar el piruvato, en lactato, o sea, va a haber más, incremento de lactato, no solamente por fenómeno de hipóxia, sino por el sistema de las catecolaminas, la activación de las catecolaminas. Llega a tal sistema, tal sistema, que todo esto se, todo esto se agota. Pero, ¿qué se ha visto, ¿qué se ha visto actualmente? Actualmente se ha visto de que lactato, esta zona, esta lactato, en todas estas zonas, en todas estas zonas, se producen ATP. Pero el ATP, cuando hay menos disminución de oxígeno, disminuye la producción de ATP. Pero el ATP no se queda solo, el ATP se transforma en ADP. Y la relación entre ATP y ADP, hace que se active más la glucosa. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante esto porque, la glicólisis es un metabolismo rápido. Y el ciclo que es un metabolismo lento. ¿Estamos? Todos estos circuitos que hemos visto, se producen en células que están sometidas a estrés. Pero cuando la célula no está sometida a estrés, funcionan las dos vías. ¿Cierto? Entonces, el insecto que es un insecto y finalmente solamente va a funcionar una sola vía, la vía de la glicólisis, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de lactato. Esto ya lo hemos visto. Finalmente lo que termina, lo que termina es un paciente con falla multiorgánica, es la muerte celular. Explicado a nivel de lesión endotelial, esto es precisamente lo que sucede, ¿no? Sucede las inflamatorias, activación de las plaquetas, activación del factor de crisis tumoral, activación de las hipotinas, activación del óseo nitroso, activación del complemento. ¿Correcto? Eso es lo que nos lleva finalmente a lo que es un daño endotelial. El daño endotelial va a depender de dónde está, ¿no? Si está en el riñón, va a producir falla renal. Si está en los lepocitos, alteración en los lepocitos. Si está en el cerebro, también alteración en el cerebro, depende de dónde está para producir el daño. Si produce más de dos daños, va a producir una difusión orgánica múltiple. Y finalmente, si esto pobreza más de tres, cuatro órganos, lo que produce finalmente es la muerte. ¿Pero qué sucede cuando un paciente llega a una emergencia? Cuando un paciente llega a una emergencia, no llega con un shock, digamos con un shock céctico, ¿no? Finalmente ustedes pueden decir que puede llegar con un shock céctico, no por las historias, ustedes dicen, ¿no? Historia, este, tos, fiebre, etcétera, pueden, pueden, pueden precisar, pero hay pacientes que no solamente llegan con un shock, ¿no? A veces llegan con los dos, con dos. O a veces nosotros no sabemos qué tiene el shock. Cuando nosotros sabemos que el paciente está hipotenso, paquicáldico, oligúrico, con alteración de la memoria, con taquimia, con piel fría, con acidos metabólicos, hiperalpidemia, ¿cierto? No sabemos en qué estadio está, pero sí sabemos que está en shock. Sabemos que está en shock, pero no sabemos la causa. Entonces cuando, cuando el paciente está en shock y no sabemos la causa, se llama shock indiferenciado. Si ha todo traducido como una hipotensión, puede estar taquicáldico, puede estar oligúrico, puede tener alteración del estado mental, puede estar taquimio, puede estar con piel fría, con acidos metabólicos, y que la atinge. Con cualquiera de ellos puede llegar. Como ustedes pueden ver, puede llegar en cualquier estadio, nosotros no sabemos. Pero mientras tanto, ya sabemos que el paciente está en shock, que se llama un shock indiferenciado. Pero no vamos a tomar el electro y decir, este es un infarto, no, lo que tenemos que tomar es un latito. Si el paciente es hipotenso, pues le aumentará la presión. Si el paciente está con fiebre, pues le bajaremos la fiebre, vamos dándole tratamiento a ese shock indiferenciado, como luego vamos a ver cómo se trata. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia? La importancia de ver qué mecanismos fisiopatológicos están enterados. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué me parece? El paciente está en shock hemorrágico, porque tiene un accidente y viene con un hemorrágico, consancrado, etcétera, yo puedo pensar, puedo pensar que ese paciente está en shock hemorrágico, ¿cierto? Pero acuérdense que un shock hemorrágico también puede ser porque el paciente estaba manejando y tuvo una construcción torácica y luego la primera causa también puede ser una construcción neocárdica, o sea, también puede ser un obstructivo, ¿cierto? Entonces, no solamente hemorrágico, o también se arrepiente se rompió el pulmón y puede ser una motora, tensión, obstructivo también, o puede estar sangrando. Entonces, muy importante es averiguar los decadismos fisiopatológicos incluidos en este cuando se presenta el shock. Indudablemente, nos va a conllevar finalmente a determinar cuál es la causa, y como dije, que nos va a permitir tomar las medidas terapéuticas que tenemos que hacer, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿cierto? Si un paciente determinado que es un shock cardiogénico, inmediatamente ese paciente es candidato para una angioplastia, como todos vamos a ver en la clase. Entonces, muy importante es cuál es la causa, o es una falla bomba, el paciente se infartó, o es una volina, el paciente se hidratota con diarrea, náuseas, vómitos, diarrea de 15, 20 cámaras, no llega a hipotenso, pues yo puedo pensar que es una hipotención. O el paciente baja de un avión, dolor torácico, hipotensión 5, pues puedo pensar que es un embolismo masivo, un cuadro obstructivo. O puedo pensar en un paciente que tiene 5 días de enfermedad con fiebre, de náuseas, vómitos, diaforesis, tos, ¿no? Puedo pensar que un paciente puede estar siendo un vaso obligatorio, no un choo séptico. Entonces, de acuerdo a qué nivel yo puedo pensar. Entonces, ¿cómo clasificamos un choo? Un choo lo clasificamos en cuatro etapas, o en cuatro tipos. Un choo cardiogénico, un choo polémico, un choo distributivo, no otro obstructivo. Entonces, acá lo más importante es que el choo, un choo, no puede estar solo. Digamos, un choo cardiogénico, un paciente con un choo polémico, el bigrasio, un paciente con una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia digestiva. Este paciente está bien, está con un choo polémico, nosotros somos diagnósticos de choo hipogénico. Pero este paciente, la hipogénica, la hipogénica, la hipogénica, la hipogénica, la hipogénica cardíaca, ya es un choo cardiogénico, o sea, tiene un choo hipogénico con un choo cardiogénico. Igual, un choo séptico, también no puede ser un cardiogénico. Sí, como todos, estoy muy bien, tipo 2 todavía, ¿cierto? Tipo 2. Entonces, aparte de, aprendemos los tipos de choque, es muy importante pensar siempre que el choque siempre puede estar acompañado. O sea, no solamente un choque polémico, sino también puede ser un choque orgénico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos vamos a, a tener para manejar un choque? Uno, hacer el diagnóstico. Acuérdense. La meta del médico de emergencia, aparte de estabilizar al paciente, es diagnosticarlo. Y diagnosticar de manera rápida y oportuna. O sea, hacer el diagnóstico y estalquificar. ¿Qué tipo de choque tengo de un paciente? ¿Tiene un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3? ¿Qué tipo de choque es? Y, indudablemente, también va a ser una atención inicial, una emergencia, o puede ser una salida de la hospitalización, pero básicamente estamos hablando de emergencia, el manejo de, tiene que ser emergencia. Entonces, se hizo un estudio para que vean, más o menos, en Estados Unidos, la revisión de, que acaba de salir en julio, agosto, en julio, sobre qué porcentaje de pacientes se diagnostican en emergencia con choque séptico. Más o menos, es el 80%. Y el 70% de esos, más o menos, de los hospitalizados, vienen de la CAE. Entonces, y el manejo, más o menos, el 80% se da, el manejo inicial de pacientes con síntomas se dan en emergencia. O sea, gran patología de choque nosotros vemos en nuestras emergencias, como vamos a ver o van a ver cuando ustedes van a ver. Indudablemente, pues, el choque es un manejo en equipo, no es un manejo solo, ¿cierto? Choque, el médico de emergencia evaluó al paciente y define qué tipo hecho es y acorde a eso. Puede mandar las operaciones, puede mandar la trombolitis, la psoroplastia, puede dar el medicamento que ustedes quieren, su volumen, etcétera. Y el manejo sucesivo es emergencia u UCI, ¿cierto? Para continuar el tratamiento. Muchas veces. ¿Sabes? Entonces, este, otro punto importante sobre la inmunitaria del paciente. ¿Cómo monitorizo al paciente? ¿Cómo monitorizo de manera invasiva o no invasiva? Entonces, la corriente moderna es usar monitoreo no invasivo sobre lo invasivo. Y la otra es medida de soporte total. ¿Qué significa esto? Si el paciente llega con shock, yo tengo que manejar de la A hasta la E. A veces de E. Dale, ¿no? Si el paciente está respirando mal, dale oxígeno. Si a pesar de darle oxígeno está hipoxémico, acuérdense que el shock es deuda de oxígeno, yo tengo que darle oxígeno a mi paciente, entonces tengo, si el paciente está con compromiso conciencia, tengo que intuarlo rápidamente. Tengo que aportarle lo básico. Si el paciente está con hipotensión, yo trato de ver cuál es la causa de hipotensión y darle trasladar la hipotensión. Entonces, muy importante es la valoración clínica. Les digo que hay un trabajo en Estados Unidos sobre el manejo temprano de sexis, trabajo hecho por los médicos de emergencia, y vieron que era muy importante la historia clínica, básico la historia clínica y el examen clínico, básico para definirse sexis. Acuérdense ya, examen clínico y historia clínica. Entonces, en el examen clínico ¿qué vemos con el paciente? Vemos cómo está su piel, si está cianótica, si está frío, ¿cierto? Acuérdense, el llenado capilar acá ha puesto mayor de tres centímetros por mayor de dos centímetros. ¿Está bien? Cuando el llenado capilar es más, el llenado capilar es más, prolongado la mortalidad aumenta, ¿cierto? ¿Por qué el llenado capilar y la mortalidad aumenta? ¿Qué sucede? En el mecanismo de compensación, uno de los primeros mecanismos de compensación es la vasoconstricción. ¿Y la vasoconstricción de dónde? De la piel, ¿cierto? De piel. ¿Y para qué? Para que esa sangre que está acumulada en la piel se vaya a otros, a los órganos nobles, ¿cierto? Se vaya al cerebro y se vaya al corazón. Necesitamos sangre. Por eso la piel puede estar fría, por eso la piel puede estar cianótica, por eso la piel puede estar pálida, por eso el paciente puede estar sudando, etc. ¿Cierto? Esto es importante la valoración de piel y valorar piel es valorar hipoperfusión, estamos hablando de hipoperfusión, acuérdense. Entonces tenemos que valorar clínicamente cómo está su piel. Entonces, esto es importante porque últimamente, hace el 2019, el 2019, el 2018, sale un trabajo para evaluar la perfusión del paciente. Yo le doy tratamiento y lo perfumo. La escuela hasta hace tres años era, el manejo era cómo va el lactato. Si yo doy el líquido y la gente mejora su lactato, está yendo bien, inclusive puede dar pronóstico. Pues salió este trabajo y yo monitorizando el llenado capilar me resulta más efectivo que el dosaje de lactato para tratamiento del paciente. Para que vean. O sea, no solamente sirve para el diagnóstico, sino también sirve para el tratamiento. Ese trabajo se llama antiandrómeda. ¿Ya? Para el andrómeda. Otra manera de evaluar el paciente es cómo está su reunión, ¿cierto? Estado de público. Entendido de que el paciente debe de orinar más de 0.5 kilos, ¿cierto? Si el paciente está a menos de 30, si pesa 60, si pesa 30, está menos, está oliguro, está disminuyendo. Entonces, es otra manera de evaluar hipoperfusión a nivel renal. Y la tercera manera de evaluar hipoperfusión es trastorno a nivel de conciencia. Esto es recontra importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el abuelito nos llaman en la noche y nos dicen doctor, el paciente está agitado. Entonces, nosotros lo que hacemos es le ponemos pónle su acepán, pónle su alto, le sé porque no le está agitado, no le está agitado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El trastorno de conciencia puede ser el paciente puede estar muy agitado, excitado, agitado, o nubilado, o en coma. ¿Estamos? Entonces, cuando el paciente tiene un trastorno de sensorio, podemos estar descartando, podemos pensar que ese paciente está haciendo algo, ¿no? Está hipotenso, está séptico, etcétera, etcétera, pero no podemos dejarlo para decirle que ese paciente solamente está así porque es viejito, ¿no? No, eso no tenemos que hacer nosotros. Entonces, conclusión, clínicamente, ¿cómo evaluamos una profusión? A tres niveles, nivel de piel, a nivel de riñón y a nivel de cerebro. ¿Estamos? Entonces, esto ya lo hemos visto. Ahora, importante es este, para diagnóstico y choques, los antecedentes, ¿cierto? Como dije, pues, en emergencia, como le digo a un grupo de práctica, el diagnóstico es rápido. Lo que llega al paciente, uno lo está viendo, lo está estabilizando, el tamaño de su oxígeno y el otro está poniendo la historia clínica, ¿cierto? Que antes de entes tiene. La historia clínica tiene que ser dirigida, tiene que ser muy amplia, ¿cierto? Tiene que ser muy dirigida y a lo que nosotros queremos. Por eso, en esta guía de recomendaciones que ha salido en abril para manejo sexist, le da mucha importancia a la historia clínica, pero la historia clínica tiene que ser en conjunto, no solamente puede ser en conjunto del médico que lo recibe, sino antes del paramédico, el enfermero, quien lo cuida, etcétera. Ellos nos pueden servir para ayudar y hacer el diagnóstico mucho más rápido. Por eso, es importante esta unión que se está haciendo en otros países para el manejo de sexo, digamos. Entonces, la historia clínica, los antecedentes patológicos es muy importante. Indudablemente, también las historias previas, se ha visto que los pacientes, por decir, los pacientes sépticos que han sido hospitalizados previamente, nueve meses, dicen, y han empleado antibióticos, entonces, en ellos podemos pensar que el antibiótico que lo vamos a dar es que es un antibiótico de amplio espectro. No puede ser cualquier antibiótico, porque esos pacientes son candidatos a la resistencia. Otro punto importante, también existe el examen clínico. Hablamos del shock escondido, ya sabemos lo que es el shock crítico, ¿no? Pacientes que están normotensos pero tienen un shock o se están hipoprofundidos. Valorar también cómo está la presión arterial, cómo está el pulso, cómo está el flujo, valorarlo clínicamente, cómo está el pulso, cómo está su presión media, está mayor a 65, cómo está el pulso, la presión del pulso, el índice del pulso, la presión de percusión del pulso, todo eso que nosotros nos han enseñado en premédicas. Todo esto tenemos que saber, ¿cierto? Entonces, cómo está su frujo ordinario, cómo está su sensorio. Y si tenemos métodos invasivos, podemos valorar los métodos invasivos, ¿no? tipo PVC, tipo cuña, tipo presión histórica o presión de pulso, etcétera, que luego vamos a ver, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante considerar también las estadísticas hemodinámicas del shock y de acuerdo y de acuerdo a la presión, a la presión capilar en cuña, a la presión venosa central o presión de débito cardíaco o a la resistencia, nosotros podemos ver. Por decir, un paciente hipotenso, hipovolemico, perdón, va a estar su presión venosa disminuida, pero va a haber incremento de la resistencia periférica, ¿cierto? Miren, ustedes como todos pueden ver, el débito cardíaco está disminuido, porque es shock, ¿cierto? Shock es, mayormente es débito cardíaco disminuido, pero hay una, hay una, hay una situación donde el débito cardíaco puede estar aumentado, es en shock distributivo, ¿cierto? En shock distributivo, fase tardía, o sea, en shock céntrico, fase tardía, el shock, el débito cardíaco puede estar aumentado, igual la resistencia, ¿cierto? En la resistencia, en todo está aumentado, pero en la primera fase, en la primera fase del shock distributivo, básicamente céntrico, está disminuido. ¿Qué significa esto? Cuando tienen clínicamente un paciente con una resistencia periférica aumentada, el paciente está frío. En cambio, un paciente que está calientito, porque la resistencia, la resistencia está disminuida, ¿cierto? Podemos encontrar luego un shock distributivo. O sea, no siempre que está frío está en shock, sino también un calientito puede estar en shock, como vemos acá. ¿Y cómo evaluamos el paciente? Paciente, ¿cómo evaluamos la precarga? ¿Cómo evaluamos la contractividad? ¿Cómo evaluamos la postcarga? ¿Cómo evaluamos el débito cardíaco? ¿Cómo evaluamos la regeneración a nivel final? ¿Cierto? Hay diferentes métodos que lo vemos en la transparencia de la ECO, el catéter, los sistemas de modificación, los catéteres que se colocan en la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, etcétera, hasta la videomicroscopía, ¿cierto? Esto es lo último que se visto o que se ve. Hay aparatitos que ven a nivel de la videomicroscopía o a través también de la sulingual podemos ver la perfusión tisular. ¿Está bien? Pero últimamente, pues, con el avance de la con el avance de la ciencia y la implementación y mejoramiento de los mismos, emergencia ha aparecido un aparato que ha revolucionado el servicio de emergencia, ¿cierto? Entre ellos en la ecografía. Entonces, con la ecografía, bajo diferentes protocolos que tenemos para el avance de la ciencia y el hecho son dos protocolos hasta tres protocolos, ¿cierto? El protocolo de FAL, el protocolo de RUJ, que es el más conocido, y el protocolo de FAS. ¿Cierto? Entonces, sobre el protocolo de RUJ, hay pasos que se dan, ¿no? Entonces, ¿qué evalúo? Evalúo las tres causas que puede producir el hecho. Evalúo bomba, evalúo tanque y evalúo toberías. ¿Te guardas la bomba? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene un problema cardíaco, ¿no? ¿Cómo evalúo? Evalúo el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y contractilidad. Y de acuerdo a eso, yo puedo decirte ahí que el paciente tiene falla de contractilidad. Puede estar haciendo un infarto, ¿sabes? O tiene falla en el llenado, puede estar haciendo un problema obstructivo, o tiene derrame pericármico, que puedo verlo, porque estoy avalando la bomba, el tanque, la bomba. Otro, otro es el tanque. ¿Y el tanque qué evalúo? El tanque puedo evaluar es sangre, no puedo hablar de motores, puedo hablar en el pulmón, puedo ver hemorragias y otro es la cañería o las tuberías, donde evalúo las arterias, femoral, para ver si hay aneurisma o decisión de aborto, etcétera. Entonces, difusión de bomba, pues, por una obstrucción, mecánicas y hay taponamiento, lo que hemos visto, difusión de bomba, etcétera. Ahora, otro punto importante es qué examen pido a un paciente con shock. ¿Qué le pido? Estamos hablando de todos los tipos shock, ¿cierto? Básicamente, los elementales que ustedes conocen o de acuerdo a lo que yo pienso, ¿cierto? Si el paciente viene con dolor o tránsito de aforesis, hipotensión, pálido, etcétera, yo puedo estar pensando que ese paciente está haciendo, está hipotenso, puede estar haciendo un infarto, entonces, lo primero que tengo es tomar ese deleito, ¿cierto? No voy a tomar el hemorragio, ¿cierto? A diferencia de un paciente que viene con un shock séptico, ya puedo tomar el hemorragio, todo lo demás examen que ustedes conocen, ¿cierto? Otro punto tan importante es la imaginología, ¿qué le tomamos, ¿no? Si le tomamos, si nosotros sabemos que un paciente con shock séptico la primera causa en el mundo es neumonía, pues tengo tomarle placa, ¿cierto? Si la placa no sale negativa, le tomo tomografía o tengo que tomar el examen de orina, ¿cierto? Si estoy pensando en un shock séptico. Le tomaremos todo el arsenal que ustedes tienen en emergencia donde trabajen, úsenlo, ¿ya? Siempre úsenlo y úsenlo rápido. No, este shock no nos da tiempo para pensar ni decir, ¿sabes qué mejor le tomo esto primero? No, no, no. Vean, y de acuerdo a lo que ustedes piensan, ustedes le toman esto. Le pueden tomar los exámenes que ustedes creen mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, es importante tener este concepto. Le tomo los exámenes primero de acuerdo a lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Entonces, poco a poco, aquí vamos a revisar el manejo general, qué hacemos con los pacientes, comportamiento respiratorio, circulatorio, fluido de terapia, ustedes conocen un bien, ahora, uso de vasopresores, etcétera, lo vamos a desarrollar en cada, en cada, en cada tipo de choque que vamos a ver. Ahora, lo primero que vamos a ver es el manejo del choque hipovolítico, ¿sabes? ¿Qué hacemos con un choque hipovolítico? Muy importante es, dije, es la historia del paciente, qué ha sucedido, cómo se ha accidentado, etcétera. Nos llega a nuestra emergencia un paciente politraumatizado, entonces, ustedes saben que antes, antes de 1970, como historia, un médico traumático, cirujano, él, va con su familia y se accidenta, se muere su esposa y un hijo, y él queda grave y finalmente que lo recupera. al otro año, él funda el ATLS. El ATLS es un, es un, una metodología, es un, es un, es un mecanismo por lo cual casi todos los médicos del mundo, 70 mil, 70 millones de médicos entrenados, o 7 millones de médicos entrenados en el mundo del manejo del paciente con trauma. Entonces, sabemos que el paciente con trauma si hablamos de hecho hemorrágico tiene una clasificación de acuerdo al tipo de hemorragia que tiene y lo clasificamos en cuatro, cuatro tipos de, que estaría de acuerdo a la hemorragia, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la presión, el sensor y el urinario, nosotros podemos definir en qué estadio está el paciente. De acuerdo a eso, yo voy a tomar una actitud, digamos. Si el paciente está en un estadio 3, la actitud va a ser, ese paciente puede estar con una frecuencia de 120, con una presión menos de 90 y con compromiso porcentes sensores. Entonces, tengo que tomar la actitud. ¿Qué hago con ese paciente? Entonces, según el ATLS yo le repongo líquido. Ahora el problema es cuánto líquido le doy, ¿cierto? Entonces, el ATLS dice, hay que darle dos litros. ¿Está bien? Luego vamos a ver como cuánto será. Entonces, el manejo del paciente hipotenso es una historia larga, ¿cierto? Hay escuelas como la TLS que le dice dele uno de un litro a dos litros. Ahora, ¿qué cristaloide? Le doy cristaloides, le doy lactato rínger, etcétera. Básicamente, yo recomiendo cristaloides, dos. Ahora, y de acuerdo a eso se va a ver la respuesta. Si el paciente responde, responde bien, tranquilo. Si responde mal, cuidado, hay que ir averiguando cuál es la causa que le está produciendo eso más que todo y aplicar todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Tomarle todo lo que nosotros sabemos. Tomarle un grafite, tomarle ecografía o un estudio especial, una angiografía, etcétera, todo lo que nosotros tenemos para determinar por qué es lo que está descompensando, de acuerdo a lo que estamos pensando. Otro punto importante, antes, nuestra meta, nuestro objetivo era el paciente viene sangrando, ahí subelo a la sala de operaciones y que lo opere. Eso no se hace, ¿ya? Lo que ahora se hace es la respiración con control de daño, concepto que tiene ya tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasaba? El paciente a veces le controlaba ese sangrado y en sala de operaciones comenzaba a sangrar, así, hipertensión, diaforese, de consumo y se muería. Ya habías controlado el sangrado, pues el paciente había hecho todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? ahora lo que se propone es la respiración con control de daño, ¿cierto? Luego vamos a ver en qué consiste. Entonces, hay cosas muy importantes para manejo del paciente con trauma, ¿cierto? Hay que evitar que el paciente esté hipotérmico, porque ustedes saben que el hipotérmico es un asesino con trauma, aplicar presión, ¿cierto? Evitar que el paciente se desangre más, ¿cierto? Entonces, hay que ver todos los sitios que el paciente está sangrando. Si el paciente está sangrando en un lugar visible, lo que yo tengo que es comprimir la primera de media. Pero hay sitios donde yo no puedo comprimir, por eso hay que usar otros aditamentos, hay antepugulantes especiales que pueden dar para esa zona o determinadas cosas. Si el paciente está con un sangrado de pelvis, yo puedo hacer un vuelvo al paciente para protegerle para que no se pueda sangrar. Es muy importante explicar que el paciente se desangrar. Ahora, ¿en qué consiste la reanimación con control de daño? Consiste en lo siguiente. Uno, la hipotensión permisiva. ¿Ya? Disculpen. La hipotensión permisiva, ¿en qué consiste? Mantener una presión mínima. El concepto de antes cuadera. Hay un paciente con ACV morgada, pone cuatro dos de sodio, pone ya a par. ¿Y qué se ha visto? Que los pacientes cuando se les daba mayor cantidad de volumen, tenían más mortalidad con aquellos que había recibido volumen. Entonces, mantener la presión. Entonces, ¿cuál es la presión? Ideal, se asume que es entre 70 y 80. Presión media, 50. Si el paciente tiene un TEC y está con un politrauma, puedo llevarlo a una presión sistólica de 110 con una media de 80. ¿Está bien? Pero todo lo demás, 70 y 80 con una media de 50. Ahí me quedo. ¿Estamos? Ya no, ya no, este, elevarle la presión a la homotensión, digamos, porque eso le hace más daño, se mueren más los pacientes. Por lo tanto, tengo que usar menos cantidad de líquido, la cantidad mínima. Ahí si no, como dije ya, se ha revisado no solamente un trauma, tenemos un sexis, que cuando uno le da mayor cantidad de volumen, el sexis, por decir, el promedio de pacientes que dan eran 6 litros. Cuando usted le da 6 litros después de 24 horas, la mortalidad ha aumentado. ¿Está bien? El sexis, el trauma también se ha visto. Moraleja, restringir la cantidad de líquido. ¿Estamos? ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene una clasificación tipo 4? El paciente tipo 4 está chocado, está yaforetico, está dormido. ¿Qué hago? Puedo activar el protocolo de transfusión masiva. ¿Qué es el tiempo de transfusión masiva? Bueno, se pierde cuando yo transfuse 10 unidades en 24 horas o 4 unidades en una hora. Es el concepto de transfusión masiva o hemorragia masiva. Tener una sospecha de una hemorragia masiva es igual a una transfusión masiva. ¿Y qué debo poner? Debo poner paquete regular, plasma y plaquetas. ¿La relación cuánto tiene que ser? 1, 1, 1. ¿Por qué pongo plasma? Para mantener los frotos de coagulación. ¿Cierto? ¿Cuándo pongo fibrinógeno? Cuando el fibrinógeno es menos de 1.5. ¿Qué más pongo a un paciente policraumatizado? Ya le puse plaquetas, ya le puse plasma, ya le puse paquete regular. ¿Qué puedo usar? ácido tranexánico. Siempre y cuando uso ácido tranexánico, cuando el paciente tiene 4 horas de trauma. Por eso es importante el tiempo en que llega mi paciente. ¿A qué hora llegó? De acuerdo a eso, yo le doy el ácido tranexánico. ¿Cuánto le doy? 1 gramo. ¿Cuánto? En 100. Y de ahí, cada 8 horas 1 gramo ácido tranexánico. Otra cosa que le puedo dar también cuando yo politrafundo a mi paciente tengo que darle el gluconato de calcio. ¿Cierto? Por los congelandos y todo lo que ustedes conocen. Ahora, otro punto importante es la resolución homostástica. ¿Cuánto le doy el sangre? ¿Cierto? ¿Hasta cuánto es lo ideal? ¿Qué hemoglobina debo de llevar a mi paciente? ¿A qué hemoglobina debo de llevar? Entonces, trabajos y trabajos. Compararon 7 con 9. Y se vio que los pacientes la cantidad, el objetivo que yo debo tener es 7. Aunque en el Perú algunos consideran 10, ¿no? Pero a nivel mundial, 7. Ese es el objetivo que yo debo tener. 7. ¿Cierto? ¿Cuánto tiene menos de 7? Le paso el sangre. Tiene más de 7, tranquilo. ¿Cierto? Porque ustedes saben que las transfusiones sanguíneas no son cristianas que digamos también producen daño. ¿Cierto? Producen daño. Inclusive pueden producir 30 de enfermedades. ¿Cierto? Algunos piensan que los pacientes que son profundidos pueden producir más infecciones. ¿Correcto? Entonces, es muy importante eso. Y solamente le pongo sangre a un paciente si tiene menos de 9, si es coronario. ¿Cierto? ¿Cuánto le pongo plaquetas? Entre 50. 50.000. ¿Cierto? Si el paciente tiene un T grave le pongo tengo que llevarlo a 100.000. Más o menos. ¿Cierto? Indudablemente también tengo que evitar y tratar la acidosis y la hipotermia. ¿Cierto? Entonces, la hipotermia y mantas especiales y para la acidosis evitar todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Tratamiento rápido de la presión, no usar muchas soluciones, este, muchos colores, muchos cristalores, esa hipotermia sin dosis, etcétera. Ahora, ¿qué examen le pido a un paciente con choque hemorrágico? Pues le pido su hemograma, su hemoglobina, su lactato, su déficit de vaso, su fibrilación, etcétera. Ahora, lo nuevo de esto son los métodos viscoestéticos. Los métodos viscoestéticos están dos, uno es trombolestografía y el otro es la trombolestografía los metría. ¿Esto qué mide? Esto mide, miren, esto es un estudio que se hace fuera del cuerpo humano donde se ve todo el sistema de coagulación. Este sistema nos permite decir, ¿sabes qué? Ponle más plaquetas, ¿sabes qué? Ponle fruto de coagulación, ponle sangre, etcétera. Nos permite hacer el diagnóstico de lo que le está faltando al paciente efectivamente afuera, ¿cierto? Esa es la importancia de esto. Otro punto importante es el déficit de base que también sirve para ver mortalidad. Un paciente que tiene más déficit de base con sangrando, su mortalidad es mayor. ¿Cierto? Indudablemente también el lactato por todos los considerantes que hemos visto. Otro punto importante que tenemos que tener o otro punto para el manejo es el paciente que tiene un infarto, ¿cierto? O perdón, el paciente que tiene un shock un shock cardiogénico. Ahora hay que definir algunas cosas que tenemos que tener. ¿Qué es el shock cardiogénico? Es la persistencia y potensión sistólica en un momento de 90 por más de 30 minutos o disminución del 30% de su 30 milímetros de su basal, ¿no? o la reducción del índice cardíaco en 1.8 sin medicamentos o de 2.2 con medicamentos, ¿cierto? Y el tercer punto es que tenga el dinado capítulo la presión de cuña mayor de 18. Esos tres puntos son los que tenemos que tener para definir si el paciente tiene un infarto, un shock cardiogénico. Le digo shock cardiogénico igual infarto porque la primera causa del shock cardiogénico es el infarto. ¿Está bien? ¿Cuántos pacientes con infarto hacen shock cardiogénico? Más o menos el 6 al 8% de pacientes. ¿Cuánto lo hacen? En la primera en las primeras 24 horas cuando llega el paciente en emergencia. Después de 24 horas que llega el paciente. ¿Por qué ha bajado esto? Acuérdense que la mortalidad que les presenté el año pasado está en 80 más o menos. Ahora está entre 40 y 50%. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora se hace en los pacientes con infarto se les da el tratamiento mucho más rápido. ¿Cuál es? La angioplastía como lo vamos a ver. Si el paciente se le hace angioplastía pocos hacen shock cardiogénico. ¿Cierto? Entonces el objetivo importante de este paciente con shock cardiogénico es mantener la perfusión coronaria. Básico. Mantener la perfusión coronaria. Eso es igual a optimizar la precarga ventricular y diminuir la poscarga ventricular. Sobre todo el ventrículo hay que dejarlo descansar. ¿Cierto? El ventrículo hay que dejarlo descansar para mejorar la presión de perfusión. Y dudablemente el objetivo va a ser recuperar la masa miocárrica comprometida para que sea viable. Rescatar la penumbra. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes ya en las clases de infartos han visto que el paciente tiene el trombolizo siempre y cuando el paciente va a demorar más de dos horas y no da angioplastia. Porque lo moderno es hoy el paciente tiene infarto tratamiento de angioplastia. Si yo no tengo angioplastia tromboliza. Pero lo ideal es angioplastia. Entonces el tratamiento del shock cardiogénico ¿cuál sería? Angioplastia. Pero hay situaciones que yo tengo que operar siempre y cuando yo le hago un bypass si el paciente tiene complicaciones mecánicas. ¿Cierto? Ahora mucho se ha hablado del balón de contrapulsación que sirve. Hay dos trabajos el shock el shock uno y el shock dos. ¿Ya? Entonces ahí se vio que efectivamente podría podría servir el balón podría servir ¿está bien? Pero de manera transitoria no más. Siempre y cuando yo le voy a hacer la angioplastia o le voy a trombolisis etc. ¿Está bien? Pero la piedra angular y diagnóstico si les ponen una pregunta ¿cuál es el tratamiento de shock cardiogénico? Angioplastia. ¿Está bien? Entonces en el shock uno se vio que la angioplastia entonces la pelea era ¿le hago angioplastia a todos los vasos comprometidos o le hago angioplastia al vaso culpable? En el shock dos se demostró que la angioplastia debe ser solamente al vaso culpable nada más. ¿Está bien? Entonces y si no mejora los pasos como dije el tratamiento va a ser quirúrgico siempre y cuando que el paciente tenga una descompensación aguda o tenga ruptura de válvula ruptura de ventrículo o una insuficiencia mental aguda severa. ¿Cierto? Ahora en otros países en el Perú creo que solamente hay un centro donde hay dispositivos de asistencia ventricular ¿Está bien? Los dispositivos de asistencia ventricular hay temporales y temporales y de larga gasto ¿Cierto? Lo que lo que todos han demostrado que pueden ayudar ¿Está bien? Pero que sean superiores a lo demás no pero sí pueden ayudar Otro es el sistema de soporte calcular percutáneo o el ECMO ¿Cierto? Es un campo nuevo no sé si los futuros cardiólogos les interesa es un campo muy apasionante espero espero que uno de ustedes se encerra en esta temática Ahora otro punto importante otro otro tema es el anafiláctico hablamos de anafilaxis una reacción de hiper resensical severa que pone en peligro la vida del paciente pone en peligro la vida del paciente esa es anafilaxis ¿Cierto? Entonces como puede impedir la vida del paciente el paciente puede ser diferente puede ser abones como le llaman algunos puede ser pulmonar puede ser pulmonicio cardíaco o puede ser como un mesodigestivo ¿Cierto? Entonces acuérdense que hay un 20% de pacientes que no hacen abones no hacen ronchas pero hacen anafilaxis mirado o sea no siempre le ponen una penicilina y dice que el paciente está con laris no es par muy potenso y dice no, no, no no, no no es anafilaxis porque no tiene ronchas es mentira porque hay un 20% que no hacen ahora hay este condiciones para hacer anafilaxis por decir los pacientes que tienen los pacientes ancianos los pacientes que tienen enfermedades crónicas mirar hacia asma pacientes con EPO pacientes que hacen este ahora miren hay una situación en la cual nosotros el paciente ha hecho una anafilaxis y nosotros lo mandamos a su casa y el paciente está volviendo que se hinchó de nuevo ¿está bien? eso se llama este a ver es una reacción bifásica que se que dan en pacientes con anafilaxis esos pacientes tienden a ser anafilácticos aquellos pacientes donde nos demoramos en poner la adrenalina también puede ser una condición para producir anafilácticos aquellos pacientes que toman que hacen ejercicio es una condición para hacer anafilaxis hay gente que dice está bien me comí un chocolate fue hacer ejercicio el chocolate no le cayó mal el ejercicio le estimuló para que el chocolate le hiciera mal el chocolate el alcohol también es uno de los factores internantes para producir anafilaxis el alcohol los aines los ejercicios las causas que más producen son los medicamentos las penicilinas los inflamatorios los bloqueadores neuromusculares hospitalizados hacen anafilaxis y también los guantes a veces uno le hace un tacto a un paciente y puede pusieron anafilaxis el mismo látex etc ¿qué le hacemos a un paciente con chocolate anafilaxis cuál es que es una situación de particular del paciente el paciente ha venido le han puesto algún medicamento y cuánto y qué le hacemos al paciente qué le ponemos droga de elección acuérdense droga de elección su raya en esto es la adrenalina ¿cómo la pongo? la pongo intramuscular ¿cuánto le pongo? 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular ¿dónde? en la mitad del muslo pregunta en mitad del muslo intramuscular si no responde paso a endovenoso 0,1 microgramos por kilo por hora que no es una función de endovenoso ya le puse al paciente puse la adrenalina 3,2 no me responde ya le puse adrenalina no me responde puedo usar otro vasopresor puedo usar vasopresina puedo usar una adrenalina etc puedo usar otro medicamento para pacientes con articulación por beta bloqueadores o insulina y la terapia de segunda línea viene a ser las nebulizaciones con saloptamol viene a ser los corricoides mitiprinzo 125 nebulizaciones como hemos visto etc es lo que se usa como terapia secundaria pero lo principal es el manejo de adrenalina otro punto importante también como es un shock distributivo si hay una gran vasopresionación de manejo en bolonia ¿cuánto le ponen en bolonia? de 1 a 2 a chorro ahí se pone de 1 a 2 a chorro entonces el paciente le pone su oxígeno su cánula dos vías a la adrenalina intramocular no responde subiendo de nodo bomba de infusión ya manejan en el ABC el ABC que ustedes manejan ¿cierto? vía E etc etc para terminar quiero hacer un recordad de lo que es sexy ¿cierto? es un tema muy apasionante creo que aquí no le gusta el manejo de el manejo de sexy y para esto hay que estudiar lo de cuando empezó ¿no? cuando va a definir los conceptos del año 91 pasó en el año 2001 de ahí pasó al año 2004 2004 2008 2012 2016 la última guía de manejo que ustedes conocen y la manejan perfectamente es la del 2016 ¿ya? de ahí ha salido un una ha salido una actualización en el 2018 vamos a ver todo esto más o menos para ver en el año 1991 apareció el concepto de sexy definido como un cir más una infección es lo que se llama sexy ¿está bien? también entender lo que es bactiremia que es la presencia de la sangre lo que es sexy severa que viene a ser la sexy más una falla de un órgano y lo que es sexy en el año 1991 apareció esto ¿por qué les cuento esto? porque miren porque cuando ustedes van a revisar la literatura van a ver que las sexys del año 1991 o sea sirma es un foco probable o foco definitivo concepto que tienen que tener ustedes en Estados Unidos el medicar que es el organismo que paga los seguros en Estados Unidos no considera la definición del 2018 como sexy ellos siguen considerando esta definición del año 1991 esta definición del año 1991 es conocido como SEC 1 y la última es conocida como la definición del SEC 3 ¿está bien? entonces para los seguros de Estados Unidos esta es la que vale ¿ya? entonces vamos a ver después por qué vale esto ya lo hemos visto ahora pero ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó en el año 1991? ¿qué pasó? ahí metíamos a todo ¿no? porque al hablar de circo podemos hablar de pacatitos de quemados etc de pacientes que hubieran disfrutado solamente aplicando los criterios así nos íbamos a quedar o íbamos a meter muchos pacientes que no estaban dentro de lo que nosotros queríamos que era la sex por eso en el 2004 aparecen estos criterios aparecen 25 criterios de los criterios generales pervigrasa fiebre hipotermia pulso taquical alteración sensorial edema hiperglicemia hiperglicemia cuando el 127 era como criterios generales una parte criterios generales la otra parte las variables inflamatorias lecocitos lecopenia hemograma proteína C y procalcitonina entonces miren el mejoramiento de esto es ya comienzan a aparecer los marcadores entonces aparece el marcador pervigasa proteína C y procalcitonina para diferenciar acuérdense estadísticamente los 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 este la sexis solamente es positiva los cultivos en el 60% y hay 40% de cultivos que es negativo estamos nosotros definimos sexis como una infección tenemos que ir a la germen ¿cierto? pero hay 40% de yo puedo fallar entonces aparecen estos proteínas como por poder diferenciar si estas si estas proteínas C y la proteína están elevadas yo puedo decir que este paciente probablemente probablemente tenga una infección bacterial si están normales disminuidos puede ser otro tipo de sexis puede ser una viral o puede ser otro tipo de enfermedad ¿cierto? una insuficiencia superrenada etcétera ¿no? una progletitis etcétera ¿no? entonces parece importante el concepto que se que se conió con las variables inflamatorias ¿no? otra variable que se que se tomó es las variables hemodinámicas se consideró hipotensión menor histórica menor de 90 presión media 70 o presión perdón o presión histórica que disminuye más de 40% ahí ya ya hablaban de las saturaciones menor de 70% y de cardíaco mayor de 3.5% acá lo ponen cardíaco mayor de 3.5% otro punto importante otra variable considerada la variable de disfunción orgánica y acá otra es otra contribución desde 2004 ya comienzan a hablar de disfunción de órganos ¿cierto? entonces hablamos de disfunción pulmonar cuando hay la epoxima arterial menor de 300% ya hablo de disfunción pulmonar ya estoy hablando de disfunción pulmonar claro ahora hablo de oliguria cuando la orina es menos de 0.5% o hablo de insuficiencia renal cuando la platina aumenta en 0.5% miligravos igual si hay alteraciones hasta el nivel de coagulación en el IR mayor de 1 ya estoy hablando de una alteración en el nivel de coagulación igual el hilo si hay ausencia de sonidos intestinales puedo deferir que ese paciente está sin igual una trombocitopenia o incremento de bilirruina que eso todo esto no sirve ahora si no sirve y otra variable que se ha visto que se vio o que propusieron son la verdad de perfusión de disfunción se tiene como hiperlactinemia mayor de 4 aquí hay dos conceptos importantes que tienen que tener hiperlactinemia mayor de 4 y acidosis metabólica se considera acidosis metabólica hiperlactinemia cuando el lactato es mayor de 4 ya ojo hiperlactinemia cuando es mayor de 2 y acidosis metabólica hiperlactinemia por ácido láctico mayor de 4 otro punto importante es disminución del llenado capilar ya o sea para para considerar hipoprofusión hipoprofusión tisular incremento del lactato mayor de 2 o disminución del llenado capilar o el moteado o sea como vemos hasta ahora y hay varias maneras de evaluar un paciente con shock presión media histórica mayor de presión media histórica llevarlo presión media mayor de 65 saturación menor de 70 el lactato mayor de 2 o moteado cierto yo estoy viendo ya qué es lo que yo tengo que evaluar un paciente con ahora llegó el año 2016 y apareció el tercer concepto que ustedes ya lo manejan bien cierto todo lo que es el QSOFA que lo entiendo muy bien lo que es el QSOFA o sea el QSOFA me sigue para diferenciar miren el QSOFA llegan pacientes a emergencia está bien yo no sé quién está séptico o quién está séptico el hecho que yo le haga QSOFA no significa que ese paciente está séptico yo creo que está infectado cierto yo creo que puede estar infectado lo creo por eso le hago QSOFA ya luego que ya termino que ese paciente tiene 2 QSOFA yo le puedo hacer SOFA para qué le hago el SOFA el SOFA le hago para ver si hay disfunción de órganos porque el concepto nuevo de sexes es una infección que pone en peligro la vida del paciente a una regulación que provoca una disfunción de órganos o sea yo tengo que demostrar que ese paciente está infectado uno dos cuando yo creo que este paciente está infectado dos determinar o definir que el paciente está con disfunción de órganos ¿estamos? ¿qué aplico? aplico el SOFA para eso aplico el SOFA ¿cierto? ¿qué pasó con el CIR? el CIR es muy sensible pero poco específico ¿qué pasó con el SOFA? ¿qué pasó con el SOFA? el SOFA es muy específico pero poco sensible ¿qué debo aplicar? aplico todo ¿ya? en la última guía dice aplique todo aplique el CIR aplique el SOFA aplique el WARM ustedes lo conocen en pediatría aplique todo todo este es el cruzo que ustedes conocen ¿no? ahora con MediConsul ustedes entran y ahí les ponen todos los parámetros sabido que hay puntaje de 0 a 4 ¿no? que hay diferentes órganos que se evalúan entre ellos el aparato respiratorio el corazón el hígado el cardio muscular este el riñón y el sistema neurológico son 6 sistemas que se evalúan cada puntada cada uno tiene un puntaje de 0 a 4 o sea lo máximo de un SOFA es 24 ¿sabes? eso que tienen que tener ustedes en cuenta para evaluar a un paciente que está o no está infectado esto ya no lo hablamos porque ustedes lo conocen a maravilla lo revisaron en pediatría lo que es un SOFA lo que es un KISOFA las definiciones que ustedes las tienen hasta ahora ya muy bien aprendidas ¿está bien? entonces ahora ¿cómo manejamos ¿cómo manejamos muchos cénticos? ¿le damos fluidos? ¿cuánto le damos? si le damos fluidos de ahí le damos vasopresores de ahí le ponemos sinotropo le ponemos sangre ¿qué le hacemos? le ponemos antibióticos entonces en el año 2016 salió un manejo ¿qué resulta? que ahora los manejos en medicina son de acuerdo a paquetes así como hay paquetes que nosotros compramos paquetes de televisor cocina etcétera etcétera igual acá hay paquetes entonces el primer paquete es fluidos el segundo paquete vasopresores el tercer paquete es lactato el cuatro paquetes antibióticos son cuatro paquetes ¿ya? ¿qué resulta? que es diferente o sea cuando yo doy los cuatro paquetes bajo la mortalidad ¿ya? a diferencia que si yo doy los paquetes separados ¿está bien? entonces el fluido ¿cómo manejo el fluido? ¿cuál es mejor? aquí hay una lucha tremenda ¿cuál es el fluido? entonces ¿cuánto le doy primero? en la última guía en el 2016 dice hay que darle treinta miligramos por kilo de peso ¿está bien? eso es lo que está en la guía pero en el 2018 ya se ha visto que esto no es así que hay que darle solamente cuatro a tres por kilo de peso o quinientos y de acuerdo a la respuesta yo le voy a dar ¿y cómo veo la respuesta? con dos cosas veo la respuesta por todos los por todos los que nosotros tenemos los métodos por ecografía por así en ecografía ¿qué veo? veo si el paciente tiene ¿cómo está su la vena cava inferior? de acuerdo a la respuesta a la vena cava inferior yo puedo dar más volumen o menos volumen es una respuesta con una evaluación dinámica otra manera de evaluar en mi paciente ¿cuál es? con las piernas levantadas se supone que un paciente con piernas levantadas levantar la pierna se supone que su gasto cardíaco debe mejorar quedado con la eco y veo si mejora elevo las piernas tres, cuatro minutos si ese paciente tiene un volumen de sistólico mejora en el diez por ciento ese paciente va a tener buena respuesta a los a los a los fluidos se al dar poco fluido y evaluarlo de manera dinámica de acuerdo a la respuesta porque se ha visto que cuando cuando se te da mayor cantidad de fluido cuando se da mayor de tres litros en veinticuatro horas de volumen la mortalidad aumenta ¿ya? eso lo 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 que se está usando ahora no da mucho volumen no da mucho eso del treinta el treinta por kilo de peso ¿qué tiene? es una recomendación de expertos es una recomendación pero no tiene sustento no hay sustento entonces lo sustento es lo que se está haciendo últimamente ¿cierto? menos cantidad de volumen ahora otro es usar vasopresores se dice ¿qué usar primero? ¿usamos vasopresores o usamos burubi? entonces si podemos iniciar de manera paralela no hay problema se puede usar de manera paralela ¿qué es lo que se busca con esto? ya han visto que cuando damos fluido mucho fluido tallamos el endotel tallamos el endotel y malogramos el cluocalis si malogramos el cluocalis hay fuga de líquido ¿cierto? y hay formación de trombos o sea de fluido si yo le doy mucho mucho volumen finalmente lo malogramos ¿está bien? acuérdense ¿cuánto tiempo permanece el cluocalis en el vaso? 30 minutos ¿cuánto tiempo permanece coloides? 4 horas ¿cierto? entonces ah no mejor le pongo coloides sobre cristaloides no porque se ha visto que eso no significa cura larga ¿cierto? por lo tanto podemos seguir usando fluidos puede ser coloides o puede ser solución balanceada soluciones balanceadas tipo este las caturines ¿cierto? ¿cuándo uso uno? ¿cuándo uso otro? de acuerdo si un paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica no la va a poder producir porque ustedes saben que el cluocalis que produce acidosis metabólica hiperclorémica falla renal trombosis edema cerebral sistema mental etc cuando el uso en demasillo de acuerdo a eso yo puedo usar de acuerdo a lo que yo veo en mis electroletos puedo jugar pongo cluocalis sodio y le pongo la tratorrequia ¿cierto? eso es en cuanto a los vasos le pongo albúmina la albúmina se debe dejar de claro ustedes saben que la albúmina es muy cara ¿cierto? una albúmina es cara y la albúmina es hay albúmina que es hecha con los humanos ¿cierto? si es hecha a través de los humanos puede transmitir enfermedades también pueden ser reacciones anafilácticas también ¿cierto? entonces también es un problema no se da ¿cierto? los damos para supresores damos fluido como hemos visto le sacamos el lactato al paciente vemos el lactato acá que como dije nuevamente hacemos una corrección de fluidos con el lactato vemos el lactato como se va depurando entonces hablamos de depuración de lactato ¿qué es depuración de lactato? depuración de lactato viene a ser que tomamos un lactato de inicio y un lactato de dos horas luego restamos el lactato de dos horas menos el de inicio y lo dividimos en el de inicio eso da un cliren de lactato si yo le doy volumen y ese cliren de lactato disminuye en 10% ese paciente está yendo bien pero el trabajo último que salió es de andrómera se dice que esa corrección también se puede hacer por llenado capilar ¿sabe? ahora ¿qué vasopresor usamos? podemos usar no adrenalina sí entonces no adrenalina podemos usar en el choque cardiogénico también lo podemos usar podemos usar no adrenalina y luego el segundo médicamente cuando ya llegamos a 0.5 que es la dosis máxima de no adrenalina podemos agregar la vasopresina o podemos usar la dopamina ¿está bien? entonces este si el paciente tiene una buena perfusión si hipotenso tiene saturación menos la central mayor de 70 tiene una buena hemoglobina y el paciente tiene signo de falla cardíaca y puede ser hemotropo entre ellos la dobutamina ¿cierto? acá hay dobutamina que es lo que se tiene que usar ustedes saben que la dopamina actúa a nivel de los beta 1 que son cronotropos positivos vasocotrictores entonces mejoran el volumen de ilusión mejoran el débito cardíaco entonces nuestros pacientes también podemos usar este inotropos herbigrasa dobutamina ahora otro punto importante que se debe hacer y que casi muchos pregonan que es la piedra angular que todo parece con choséctico es el el manejo del antibiótico en la primera hora ¿cierto? entonces acá yo uso el antibiótico en la primera hora a pesar de que en la última guía del 2016 18 16 dice que debo emplearlo de la primera hora pero que resulta que la sociedad de infección de Estados Unidos está en contra de esto ¿no? está en contra de esto porque cuando yo hago el tríaz del paciente con sospecha de sexis voy a usar antibiótico de alta cobertura porque tiene que cuando yo inicio antibiótico inicio en paciente con alta cobertura si el paciente está séptico tengo que usar antibiótico de amplio espectro herbigrasia para pseudomonas y superhigrasia para el estafilococo si estoy hablando del meroponema con maduancomicin ¿correcto? entonces ellos están en contra de esto entonces la cobertura que se tiene que hacer es una cobertura amplia para el paciente darle una cobertura de antibióticos amplia para luego hago mis cultivos previamente hago mis cultivos la cantidad de volumen de sangre que yo debo tener para los cultivos debe ser de 10 centímetros algunos dicen 20 días pero son de 10 centímetros con eso se ha demostrado que la cantidad es suficiente para que el germen crezca tengo que tomarle dos días periféricas el paciente puede estar sin fiebre ¿está bien? le saco la muestra y le pongo el antibiótico la manera que doy antibiótico puede ser endovenoso puede ser continuo puede ser continuo puede ser sostenido también puede ser sostenido etcétera o sea podemos hablar y la dosis que se da antibióticos de inicio debe ser una dosis máxima y eso tiene lógica ¿no? porque acuérdense que un paciente antes el paciente estaba ahí inmodiluido ¿cierto? había inmodiluición tanto líquido que le poníamos entonces el antibiótico está diluido también acuérdense que también puede haber falla hepática puede haber falla renal entonces el antibiótico se depura a través de tus órganos entonces la depuración es mucho más lenta por lo tanto nosotros tenemos que tener una cantidad de antibióticos de buena concentración entonces de inicio como dije el antibiótico es empírica yo ni te haga por problema ¿no? yo pienso que tiene una neumonía con el acto si es una neumonía que el paciente ha estado hospitalizado pues ya tengo que pensar que la cobertura tiene que ser amplia la diferencia de un paciente que viene de la calle y viene con una cuadra céptica y otro punto importante en manejo de es el tratamiento quirúrgico del paciente ¿no? si el paciente tiene una peritonitis o una peritonitis perforada ni modo que lo primero que tenemos que hacerle aparte todo lo que hemos visto es sacarle la fuente de infección perigracia también si el paciente tiene una peritonitis etcétera ¿no? y si el paciente está invadido o tiene algunos algunas ondas o algunos catéteres también tengo que pensar en el examen clínico que tengo que sacarse ¿no? entonces muy importante el enfoque integral del manejo del paciente con sí entonces para terminar solamente esta parte que es muy importante ¿ya? siempre se nos ha dicho el paciente finalmente finalmente en un cuadro séptico si hay mecanismos de compensación ¿cierto? hay mecanismos de compensación primero ¿no? diversión de catedralorina vasopresina lorzerona etcétera todo lo que ustedes conocen finalmente hay un mecanismo de vasodilatación acuérdense cuando hay lesión endotelial aparte los coagulantes procoagulantes todo lo que ustedes muy bien manejan también la liberación del óseo endotelico el óseo endotelico finalmente el paciente hace un cuadro de vasodilatación generalizada entonces nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de un shock refractario un shock refractario es cuando el paciente está en un shock vasodilatorio a pesar de que nosotros usamos vasopresores pero le hacen adrenalina entonces si ustedes ven en el cuadro más o menos 0.5 por kilo de peso más o menos esos son los equivalentes de pinefrina dopamina etcétera pero cuando consideramos resistencia el shock vasodilatón cuando usamos no adrenalina mayores de 0.5 microgramos por kilo por minuto cuando nosotros usamos esa cantidad de no adrenalina ya podemos estar hablando de un shock vasodilatorio entonces el shock vasodilatorio la mortalidad es alta medicamentos que usamos aquí en Perú no tenemos nada no tenemos medicamentos para manejar el shock vasodilatorio algunos podemos usar no adrenalina le agramos vasopresina algunos le agregan adrenalina no sé por qué pero algunos le agregan y este los medicamentos que se usan en otros países es la angiotensina 2 ustedes saben que la angiotensina 2 es vasopresor y otro es el óseo nítrico que tampoco tenemos que el óseo nítrico debería controlar la liberación de óseo nítrico entonces con esto quiero finalizar con ustedes no sé si tienen alguna pregunta está bien si les ha parecido la clase aburrida lo dicen sí me copian sí doctor todo perfecto ¿alguna duda? de mi parte no no sé si alguno compañero tendrá alguna duda ¿y qué tipo de choques habría en un paciente con coronavirus ¿qué les parece? séptico doctor está bien puede ser séptico puede ser obstructivo también no puede masivo ¿qué hacen? ¿cuáles no? también ¿sí? también anafiláctico también puede ser ¿qué más pueden hacer? tipo bolémico también ¿no? tipo presión de volumen ¿qué más? bueno yo sé que los he aburrido cualquier cosita ahí está mi mi correo cualquier cosa que les interese porque es un tema que no solamente lo va a ver el médico de emergencia sino creo que cualquier médico un infectólogo lo va a ver el pediatra también va a verlo el de la UCI individualmente médico de emergencia todos vamos a verlo ¿no? todos vamos a ver cuatro o cinco entonces este les agradezco por la participación muchas gracias muchas gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor buenas noches doctor gracias doctor hasta luego mañana los espero gracias 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 Gracias.